Saludos mis amigos Estamos aquí nuevamente listos para hacer un nuevo video para ustedes vamos a hacer juntos en esta ocasión un cuadro como adorno para la pared, ya hicimos en una ocasión uno, similar de unos honguitos, pero ahora vamos a hacer este yo más o menos aquí dibujé una águila, entonces este va a ser el cuadro que vamos a hacer, yo la dibujé la águila nada más para que me dé una idea de cómo va a ser de grande pero en realidad esto lo vamos a dibujar en el cemento, entonces aquí tenemos la idea, yo aquí en una tabla parejita, le puse un plástico porque el cuadro va a quedar más o menos del tamaño entonces eso es lo que vamos a hacer para empezar yo tengo aquí ya mezclado es arena y cemento una parte de arena y una parte de cemento, yo lo compro ya mezclado pero si ustedes lo mezclan por favor, hagan una de arena y una de cemento para que les quede un poquito más, más macicito como va a estar colgado en la pared, tiene que quedar durito entonces una de arena y una de cemento entonces una vez que ya esté bien mezclada, espero que haya hecho suficiente, creo que sí ahora está, este cuadrito que vamos a hacer la primera parte va a quedar delgadito porque luego después le vamos a añadir un poquitito más a lo que es el águila y el paisajito va a llevar un paisajito unos arbolitos, unas montañitas entonces vamos a tratar de que este pues nos quede nos quede delgadito esta plataforma aquí entonces lo que vamos a tratar entonces esto más o menos va a guiarme para la medida entonces vamos a tratar de hacer el cuadro no tiene que quedar super cuadrado de hecho yo estoy pensando que ya cuando lo termine quizás le voy a cortar un poquito las esquinas para que no quede bien cuadrado que quede más o menos este pues no en redondo tampoco sino en forma como de angular, verdad triangulito vamos a ver quizás lo único que vamos a hacer es nada más cortarle las esquinas pero por lo pronto vamos a hacer un cuadro entonces vamos a calcular vamos a estar midiendo como pueden mirar todavía me falta en las orillas entonces lo que vamos a hacer yo creo que ya con ese cemento va a ser más que suficiente lo que vamos a hacer es que lo vamos a extender para que no nos quede tan grueso porque como está grandecito el cuadrito ustedes ya pueden mirar que va a quedar un poquito pesado entonces como les dije el águila va a ir aquí en medio y todavía le vamos a poner a hacer la figurita del águila y algunos otros dibujitos detallitos entonces va a quedar un poquitito más pesadito entonces vamos a tratar lo más que se pueda de hacer esta plataforma delgadita entonces lo vamos a extendiendo de modo que nos quede del tamaño entonces ya le vamos midiendo ya casi nos da un poquito entonces lo extendemos un poquitito más para las esquinas bien y ya cuando más o menos esté el cuadro figurado entonces vamos a asegurarnos de que todo quede igualito no les quede más grueso de un lado y más delgadito de otro entonces ahí lo vamos a ir viendo si tienen una cucharita como esta o una más grande para este trabajo también se puede utilizar uno más grande yo tengo dos clases de cucharitas pero por alguna razón me gusta más esta entonces pueden utilizar una similar entonces o con una espátula también se puede alisar el punto aquí es que nos quede bien parejito entonces es lo que vamos a hacer ahorita que ya terminemos el cuadrito y que ya lo tengamos cuadrito les voy a mostrar el siguiente paso una vez que ya más o menos tenemos el cuadrito pueden notar no lo estoy haciendo totalmente cuadrado una vez que ya lo tenemos listo que ya está parejito y antes de que se seque bien simple yo hice nada más doble dos ganchitos este es con el que se cuelga la ropa los doble para ponerlos para que sirvan para colgarse en la pared ya en una ocasión hicimos uno así y nos funcionó bien entonces lo que vamos a hacer es el ganchito lo doblo un poquitito nada más que quede rumbo hacia abajo lo doblado entonces lo vamos a poner más o menos a la mitad lo vamos a introducir de manera que cuando esté bien seco se le pueda ya sea poner clavitos y colgarlo o ponerle también un alambrito y colgarlo en medio para que no les quede chueco entonces más o menos ahí va a quedar entonces a medida que le vamos poniendo más cemento pues también le va a caer un poquito más y ya va a quedar bien bien macizo de manera que bien duro que no se les vaya a caer muy bien entonces ahí lo vamos a dejar y seguimos enseguida con el siguiente paso entonces notamos que ya ya se secó yo creo que lo dejé de sacar demasiado porque tenía algunas cosas que hacer pero todavía no está tan seco todavía se marca con unas dos horas que se seque está bien para que ya le podamos poner el dibujo yo recorté el águila que dibujé yo sé que a lo mejor ustedes consiguen una o alguna otra ave o lo que ustedes le quieran poner de algo más profesional si no lo quieren dibujar pero yo la recorté a la mera medida y ahorita nos vamos a limitar nada más a sacar lo que es el puro dibujo del águila todavía no le probablemente ya le podemos marcar las líneas nada más pero todo el centro todavía no lo vamos a hacer eso lo vamos a hacer con cemento entonces una vez que ya está bien alineado tenemos que usar algo yo voy a usar este desarmadorcito se puede usar un alambrito un clavo o lo que ustedes tengan que esté con filo que esté bien bien delgadito finito entonces lo que voy a hacer es empezarle a marcar si ustedes no lo dejan sacar tanto así como yo se les va a hacer un poquito más fácil pero todavía todavía se marca bien ustedes pueden notar entonces vamos a a marcarlo todo alrededor a esto nos vamos a limitar ahorita nada más a sacar lo que es el puro dibujo bien entonces vamos a darle todo alrededor y luego después les explico el siguiente paso una vez que ya le marcamos como ustedes pueden notar pues tiene líneas tiene líneas en las alas también entonces lo que vamos a hacer basándonos en el dibujo es marcarle primeramente las líneas y lo único que nos va a tocar marcar aquí es esta parte ahorita la voy a marcar también y lo que van a ser las patitas la cabeza luego la vamos a hacer con más calma le voy a poner un poquito más de cemento porque va a quedar un poquito altito y la vamos a hacer con más calma pero ahorita lo que voy a dedicarme es a marcar esto y esto para eso pues nos vamos a basar en el dibujo entonces lo que vamos a hacer es en cada ondita pues le vamos a hacer una línea ¿verdad? y así sucesivamente puras líneas y en las alas obviamente también ahora las alas llevan dos divisiones de líneas primeramente una más ancha y luego una delgadita entonces basándonos en este dibujo que hice yo más o menos lo vamos a marcar aquí pero para eso pues se requiere mucha paciencia si es de que yo lo voy a empezar a marcar y luego les muestro cómo quedó pueden notar que ya ya terminamos más o menos lo que es el dibujo esto ya está bien seco yo lo dibujé hace un rato ya todavía estaba tan seco pero ya está seco y miren no quedó muy grueso por la razón de que como está grande pues no quiero que esté muy pesado de todas maneras ahorita va a a llevar más cemento como les mencioné va a estar un poquito más grueso de lo que está ahorita pero ahí está pueden notar que le dibujé bien lo que es el águila entonces yo nada más simulé aquí como que son unas montañas aquí le vamos a poner arbolitos pero todo eso va a llevar cemento arriba entonces no tiene que quedar bien dibujado porque ese no es no se va a basar pues en el dibujo sino en el cemento que le vamos a poner entonces para este proceso yo les recomiendo mucho mucho que si su arena es gruesa la cuelen la cuelen para que les quede finita y de hecho el cemento que le pongan si ya tiene mucho en la bolsa y si tiene o sea si ya se está haciendo piedra también hay que colarlo porque si no salen las bolitas entonces para este proceso si vamos a necesitar que esté bien finito entonces no se necesita batir ya mucha cantidad para este proceso creanme parece difícil lo que se va a hacer pero esto es lo más fácil lo más difícil era dibujar porque yo no sé dibujar y repintarlo pero lo más facilito es esto porque esto y les recomiendo también para este paso hacer por partes por ejemplo las montañitas ustedes pueden notar las montañas yo le hice el dibujo para basarme en ello entonces les vamos a poner una cantidad bien poquitita de cemento entonces nos vamos a basar en lo que es el dibujo y lo vamos a alisar un poquito recuerden las montañas pues son algo rústicas entonces pero tampoco pues no le vamos a poner bolas de cemento por un lado y por otro entonces hay que alisarlo lo más mejor que se pueda y yo les recomiendo nuevamente que para este proceso hagan por partes ¿verdad? así le voy a poner también a a el águila entonces si las montañas así van a quedar quizás un poquito más finitas no queremos que queden muy gruesas más o menos así ahorita le voy a poner a estas le voy a poner entonces ya cuando vaya llegando al fondo de la montaña aquí va a haber una división claro vamos a poner primero esta y luego otra cuando va llegando al fondo de la montaña la vamos a alisar para que no quede el bordo muy alto en la parte de abajo queremos que el bordo quede más que nada esta va a ser una división de la montaña entonces si queremos que se note la división entonces vamos a hacer más o menos así nomás les estoy mostrando claro ahorita con más paciencia se modifica este trabajo esto tiene que quedar un poquito más delgadito para que se note la división más o menos así y ya en la parte de abajo pues lo vamos a alisar lo más alisadito que se pueda para que no haya un bordo ahí más o menos así es como se va a trabajar claro ustedes van a notar que con paciencia y con calma pues se hacen las cosas más mejor ahora respecto al águila yo les sugiero como les mencioné que lo hagan por partes por ejemplo vamos a hacer lo que es el cuerpo del águila es un ejemplo nada más entonces le vamos poniendo sin pasarnos de la línea para que no desperdicemos el dibujo que hicimos entonces le vamos a ir poniendo cemento lo que es en la línea para eso lo dibujamos y esto con mucha paciencia lo vamos a llenar todo déjenme le mojo un poquitito más porque como les dije ya tengo rato que lo hice entonces está súper seco ya el cemento entonces para que pegue bien lo vamos a mojar no le hace que quede aguadito y vamos a hacer lo que es primeramente el cuerpecito del águila ¿verdad? todo lo vamos a hacer por partes yo nomás le estoy mostrando por ejemplo las montañitas ahorita me voy a dedicar a ello pero les estoy mostrando lo que es el cuerpo del águila lo vamos a hacer así y yo les voy a mostrar una vez que se esté secando ya cuando esté que lo dice que esté secando entonces es cuando le empezamos a hacer este por ejemplo las divisiones donde va a ir la patita ¿verdad? pero sin pasarnos de la línea le vamos a echar cemento en proporciones iguales todo es decir que quede gordita el águila la verdad que no quede así parejito porque con pura pintura lo podríamos hacer pero a mí me gusta que quede moldeadita el águila o vamos a hacerlo así ese es el propósito entonces se requiere mucha paciencia como pueden notar sin pasarnos de la línea vamos a hacer lo que es el cuerpo primeramente vamos de parte por parte por eso les dije no tienen que mezclar mucho cemento porque se requiere mucho tiempo y muchas de las veces el cemento se nos puede secar en lo que terminamos una parte entonces más o menos ese es el cuerpo nos vamos a basar en la línea nuevamente lo que es la línea entonces lo vamos a alisar y van a ver que ahorita no se mira muy bien todavía puesto que no se ha terminado pero van a ver al terminarlo se va a mirar muy bonito de esta manera entonces vamos a alisarlo lo más que se pueda y para el siguiente paso por ejemplo cuando le vaya a hacer estos pues voy a dejar que se seque un poquito este para que no no se mezcle como ustedes pueden notar aquí en las montañitas se mezcló junto y es muy difícil las divisiones pero si hacen una montañita primero y luego la otra les va a salir mucho mejor y así vamos a hacer paso a paso hasta que terminemos toda el águila en esas partes le voy a poner arbolitos así es que también va a ser el mismo proceso y ya les muestro después como queda entonces seguimos trabajando aquí en el águila como pueden notar yo le puse nuevamente cemento al cuerpo entonces ya le figure aquí más o menos donde va a ir el cuello y como pueden notar le hice algunas hendiduras para que aparezca que son las plumas entonces pueden notar estas son unas curvitas nada más entonces en cuanto a la sala ya pueden notar yo le corté esta ya está cortada en esta todavía estoy trabajando entonces le puse cemento le hice las líneas esta lleva líneas como en tres partes del aire la pueden notar una aquí otra aquí y otra aquí claro con la pintura se va a notar un poquito más entonces pueden notar que en las últimas yo le hice un cortecito para que se mire la división es lo que estoy haciendo en esta se le corta un poquito de cemento en las puntitas entonces se marcan bien las líneas todas estas líneas van a ir un poquito más hacia arriba estamos trabajando en eso y estoy trabajando también en lo que es la parte de atrás del águila como pueden notar también le marqué donde le estoy cortando el cemento porque esto es la parte trasera esto va a ir de blanco de color blanco así es de que se va a distinguir bastante entonces para eso también en cada en cada curvita le vamos a hacer una línea más o menos así y van a ver que va a lucir muy bonita cuando cuando la pintemos en cuanto a esto le puse un poquito más de cemento que quede un poquito más grueso y no fue necesario le hice unas cuantas marcas nada más que se mire un poquito rústico porque esto va a ir pintado un paisaje como de arbolitos y algunas otras cosas las montañas van a a llevar un poquito de nieve en el en el en el en el tope arriba así es de que va va a lucir bien más o menos ahí es como va a quedar ahorita vamos a terminar de marcarle aquí y luego después le vamos a le voy a poner un poquito más de cemento aquí en la cabecita y para ponerle el ojo hoy también me faltan las patitas nada más un poquito de cemento hasta aquí es nada más una línea de cemento otra línea de cemento y le pintamos las garras también yo les voy a mostrar como pero esta es la idea pueden notar si ustedes están haciendo otra clase de animal se pone el cemento y luego se le corta y queda muy bonito y claro como les mencioné con la pintura va a lucir un poco más entonces yo voy a seguir trabajando y ahorita les muestro como me queda como pueden notar ya está figurada lo que va a ser la el águila y pues en sí todo todo el paisaje ya está listo todo lo demás nada más va a ser pintura por ejemplo los arbolitos los vamos a dibujar con pintura y quizás aquí en el cielo algunas nubecitas pero todo ya va a ser hecho con pintura pero lo que me interesaba era figurar lo que es el águila y algunas como las montañas así con con esta figura de cemento pueden notar que ya está seco ya ya se puede tomar no me quedó muy grueso así es que voy a tener mucho cuidado que no se me vaya a romper especialmente ahorita que todavía no está tan tan seco entonces lo que vamos a hacer ahora pues ya nada más nos queda pintarlo a mí siempre me gusta echarle un un fondo blanco así es de que vamos a echarle un fondo blanco este no es el color todavía yo se lo pongo este porque como es muy porosa la pintura pues si no este va a llevar muchas capas de pintura entonces con este fondo blanco como que sella un poquito los poritos y y se me hace más fácil la pintada no necesitan que ponerlo la verdad nada más que si pues van a batallar un poquito más para pintar pero pues a mí me gusta ponerle esto entonces vamos a ponerle todo el fondo blanco y luego después vamos a proceder con la pintura entonces ahora sí ya vamos a empezar con lo que son los colores y voy a empezar por la parte de atrás no soy muy buen pintor que digamos pero ya sabemos que todos los colores que tienen fondo en la parte de atrás hay que empezar por atrás entonces voy a empezar con lo que va a ser el cielo lo voy a pintar color azul clarito y claro va a haber una combinación de colores ustedes saben el cielo tiene sus nubecitas y todo pues entonces hay que combinarlo pero por lo pronto empezamos con el color azul también les quería mencionar que yo estoy utilizando pintura para exteriores porque pues en los videos que hacemos casi todas las cosas que hacemos son para afuera para la el jardín entonces yo manejo mucho esta pintura para exteriores pero en esta ocasión como este cuadro lo vamos a colgar adentro de la casa como adorno entonces pues obviamente no necesita pintura para exteriores yo lo estoy usando porque yo tengo mucha pintura pero se puede combinar con acrílicos verdad de hecho yo voy a como es una variedad de colores lo que vamos a utilizar voy a a combinarlo con acrílicos en esta ocasión estoy poniendo este para exterior aquí afuera pero algunas partecitas va a llevar acrílico no tiene nada de malo puesto que no se va a mojar va a estar adentro de la casa pero se puede utilizar cualquier pintura entonces ya está el cielo allí vamos a proceder entonces a pintar ahora lo que van a ser las montañas enseguida pues entonces ya terminamos de darle los últimos detalles como pueden ustedes notar pues le hice un paisajito más o menos simple simple bien sencillito nada más puro verde ya con piquitos pues simulando que son árboles acá en el cielo le puse azul y luego con una esponjita ahí con blanco le di una pasadita nada más simulando que son unas nubecitas aquí en las montañitas también con una esponja y con pintura blanca le pusimos la nieve todo lo demás son colores variedad de colores tal vez ustedes pueden hacerlo mucho mejor que a mí si se destacan en la pintura pero yo pienso que quedó más o menos bien espero que les haya gustado el video y espero que les salga mucho mejor que a mí yo creo que sí les va a salir muy bien pueden utilizar la pintura que ustedes quieran ya sea acrílico o sea para exteriores así es de que esperamos que les quede muy bien por lo pronto yo me despido nos vemos en el próximo video